Mira, salí de la izquierda, atropéllalo Ah, me está dando una vuelta ahí, ahí A por él, a por él Mato a la geada, el cabrón Le pego puñetazos yo, eh De rayas Uy, casi Ay, no, que me mata Ay, tío, que me mata No, John, John John, no me jodas, eh John, no me jodas, tío No me jodas John, que me mata John John, que me mata John John, John